Hola, en el video de hoy voy a dibujar dibujos, imágenes de lo que quieran mis suscriptores, así que comencemos Bueno, vamos con el primer dibujo que es de los pingüinos de Madascar Bueno, así quedo Muy bien, este próximo dibujo es de un perrito dibujado, este me lo mandó Simeon Así que bueno, vamos a intentar dibujarlo, les voy a dejar la imagen por acá Voy a empezar Próximo dibujo Y último también Bueno, este dibujo sí está medio complicado Bueno Este es el fin de los dibujos Así que bueno, si les gustó olviden darle like, suscribirse y activar las campanitas para No perderse ninguna de mis vidas Estos dibujos me los pidieron suscriptores del canal Así que si quieres que yo haga un dibujo que tú me pidas O tienes dos opciones Me lo escribes por Discord, me mandas una imagen por Discord Que acá les estaré dejando mi nombre de Discord O me pones en los comentarios Me pones el enlace de una imagen Eso está mejor, me pones el enlace de una imagen Y bueno, eso es lo que quería decir Es una nueva sección que voy a crear al canal De dibujos los que mis suscriptores quieren Así que bueno, bye Bye